Gracias por estar, a Cristina, como al canal, por estar siempre presente cuando nosotros nos necesitamos. El motivo de esta charla es para comunicar a la comunidad que está la rifa de la cooperadora del Hospital de Salto en la calle. El motivo principal es que las personas conozcan a los promotores que están atrás de nuestros, cuyos nombres son Adalberto Fanelli, Fernando Latesa, Marcelo Andeazzi, María Elena Suárez y José López Oqueño, que están ausentes, pero van a llegar en estos días. El organizador es Gabriel Buso, el señor que está sentado. O sea, para que la comunidad sepa que la rifa es exclusivamente de la cooperadora del Hospital de Salto. Acá en el hospital no hay ninguna otra institución, así que si a veces hay dudas sobre otras rifas que están circulando y que dicen del hospital, queremos aclarar que la única rifa de la cooperadora es esta. Les vamos a mostrar la tapa de la rifa. Y los señores que hemos nombrado son los que los van a visitar en sus respectivos hogares. Solicitamos la colaboración, como lo hacen todos los años, y uno de los objetivos más próximos, digamos, es la compra de sábanas que vamos a hacer para el hospital. Y siempre algunas cositas que se necesitan para la institución. Cualquier persona que tenga dudas puede consultar a cualquier miembro de la comisión cooperadora o puede llamar acá al hospital preguntando si tienen algunas dudas sobre alguna otra persona que quiera involucrar el hospital y la cual nosotros no estamos enteradas. Así que, nuevamente... ¿El valor de la rifa? Tres o cuatro valores. Tenemos un valor de 5.000 pesos por mes, que son 12 cuotas. El valor total es de 60.000 pesos. Y después, eso tiene, Rubén, cuatro números por boleta. Después tenemos una boleta con ocho números que vale 10.000 pesos la cuota y saldría al total 120.000 pesos. Y la otra, la tercera opción es la de 12 números por boleta, que saldría a 15.000 pesos por mes y serían 120.000 pesos el valor total. Y después hay una con... Una especial. Una especial. Con 20 números, exacto. Que saldría a 300.000 pesos, sería, exacto, anual. Eso sería todo, ese sería el valor total de la campaña. Y por los premios, premios importantísimos, porque tenemos un premio final de... Primer premio, sale o sale, de 10 millones de pesos, de 4 millones el segundo, y de 1.400.000 el tercer premio. Después tiene el sorteo semanal, es de 60.000 pesos por mes. Semanal, perdón. Más un premio mensual de 100.000 pesos y el segundo premio de 30.000 pesos por mes. Y después están los sorteos adicionales, el que quiere adelantar cuotas o la quiere pagar descontado, que ya estaría participando. Con 1.600.000 pesos, 7 millones de pesos, 4.500.000 más 3.200.000. Eso sería, consiste en eso, la verdad que es muy linda campaña. Espero que toda la comunidad de Salto, como de costumbre, colabore con el hospital y colabore con la institución, que la verdad que es bien bárbaro. Vamos. Esperamos la colaboración de la comunidad y cualquier duda, nosotros todos los martes, a partir de las 14 horas, estamos reunidas acá en el Zoom del hospital. Cristina, muchísimas gracias. Canal, muchísimas gracias. Y hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Gracias!